LIDERAZGO Hola, buenas tardes. Bueno, hoy tenemos la suerte de estar con un invitado especial. Nosotros estuvimos en la FIT, que es la Feria Internacional de Turismo, recorriendo toda la FIT. Tenemos notas en muchos países, con muchos lugares de entretenimiento. Y tuvimos la oportunidad de hablar con la gente de una compañía importantísima que es Coris, Asistencia al Viajero. Entonces durante todo el programa vamos a hablar con Damián Berdicheschi, quien está en la empresa llamada Coris, y que justamente es Asistencia al Viajero, donde está entre los stand más importantes de la muestra. ¿Cómo estás, Damián? Un gusto. Alfredo, muchas gracias por la invitación. Teníamos ganas hace un tiempo largo de venir y bueno, no se podía dar. Bueno, acá estamos. Es verdad, tuvimos un encuentro en la FIT. La verdad que tuvimos cuatro días muy intensos, mucha gente. Se veía mucha gente. La verdad que fue súper positivo, lunes y martes con los profesionales. Vino más gente de lo que creíamos realmente. Bueno, ahora en un ratito seguimos, Damián. Yo quería presentarte para que la gente sepa que vas a estar con nosotros en el programa. Y que no se mueva de ahí porque van a poder escuchar muy buenas noticias. Y el señor director ahora nos va a pasar una tanda. Comienzo de espacio publicitario. La tecnología y su uso responsable es un compromiso de todos. Por eso Telefónica acompaña formando a adultos y niños en su uso responsable. Porque sabemos que además de brindar el mejor servicio de tecnología y conectividad segura, es nuestro compromiso que sepamos cómo usarlos responsablemente para que estés conectado sin desconectarte de todo lo demás. El buen uso de la tecnología nos une, nos cuida y salva vidas. Telefónica. Uso racional del gas no es usarlo menos, es usarlo bien. Evitemos usar el horno para calefaccionar ambientes y apaguemos el piloto de los artefactos que no estamos utilizando. Recordemos que calefaccionar en exceso no es saludable. Cuidemos lo bueno. Cuidemos el gas. Es un mensaje de Gas Natural Fenosa. La energía que piensa. Cuando elegís conectarte, hay un mundo de posibilidades para que tu mundo crezca. Elegí compartir. Elegí reír. Elegí aprender. Elegí conocer. Elegí soñar. Elegí todo. Movistar. Hola, soy Katherine Fulop. Y yo voy a hacer que este papel valga un montón porque lo voy a donar al Garrahan. Haz lo mismo. Dona tus papeles al Garrahan. Ya sabés, todos los papeles van al Garrahan. Ingresá en www.vaporlospibes.org.ar y enteréte de qué manera podés colaborar. Fundación Garrahan. La violencia en casa es una pared cada vez más alta y parece que nunca vas a poder salir. Pero al fin te animás y estás dando el gran paso de pedir ayuda. La justicia está de tu lado. Usala. Es tu derecho y nuestro deber. Este es un aporte de Fundación Abón y AMHA, Asociación de Mujeres Jueces de Argentina, para promover el acceso a justicia para las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar. 0800-666-8537 www.fundacionabon.org.ar En Fundación Telefónica generamos proyectos integradores que nos permitan construir entre todos un mundo mejor. Porque el conocimiento nos ayuda a transformar juntos los sueños en realidad. Conoce más ingresando en www.fundacion.telefónica.com.ar Fundación Telefónica PowerSight. Más de una década potenciando negocios digitales. Email, marketing, análisis de big data, difusión en redes sociales, desarrollo web y aplicaciones. Ingresá a www.powersight.com.ar ExxonMobil, líder en tecnología para la operación segura y eficiente de recursos no convencionales de gas y petróleo, está contribuyendo con el progreso del país desde sus operaciones en la provincia de Neuquén. Bonificar, la tarjeta de descuentos para comprar productos gourmet, turismo, vinos, obras de arte, moda, cosmética, invitaciones, regalos y mucho más. Bonificar, la tarjeta de descuentos VIP. Fin. Espacio Publicitario. Bueno, hicimos la presentación oficial de Damián Berdichevsky. Él es de Coris Asistencia al Viajero. Le quiero decir a ustedes un poco el perfil de Damián. Damián es supervisor de ventas de Coris Internacional, que está en presencia en este momento en 4 países y que posiblemente lo amplíen. Y él tiene 7 años de especialista en el mercado de asistencia al viajero. Con lo cual es muy importante escucharlo para que todos podamos aprender porque 7 años en el mercado de asistencia al viajero es muy valioso y seguramente nos va a poder explicar un poco para que el turista, el pasajero y el viajero frecuente, cuando van a una agencia de turismo, puedan pedir por una compañía. Es decir, a lo mejor en la agencia le dan ya un paquete cerrado en donde está la asistencia al viajero. Pero cuando ustedes vean los beneficios que ofrece Coris, me parece que es bueno también que le digan a la agencia, escúchame, ¿qué tenés de Coris? Es decir, ¿qué nos podés ofrecer? Entonces, nada mejor que hablar con Damián para que nos oriente acerca de la cantidad de posibilidades que hay. Yo acá estoy viendo todas, pero me gustaría que las comente él. Daniel, Damián, te escuchamos atentamente. Parece mucho tiempo, 7 años, pasó volando. Sí. Bueno, pero si es una tarea que te gusta y que se te nota apasionado por lo que haces. El que trabaja en esto le tiene que gustar, básicamente. Y la verdad que fueron 7 años donde escuché las necesidades del cliente y la gente de viajes. Y por suerte en Coris, cada vez que nos juntamos semanalmente para evaluar qué acción podemos tomar o con qué podemos salir, lo ponen en marcha, lo ponen en acción. Y este año fue la prueba. Tal vez la FIT, que estuvimos hablando recién, fue el punto cúlmine de varias acciones que fuimos tomando. La presencia en la FIT, fuimos la única empresa de asistencia al viajero con stand en la FIT. Nos ponen en un lugar. Uno de los mejores stands, ¿eh? Además, que era uno de los más lindos, con juegos, la gente vinía, participaba, se llevaba premios. Y algo muy importante, la mayoría de las stands contratan a promotores externos. En el stand de Coris eran los ejecutivos de Coris, viendo en la cara cada uno de los pasajeros y los clientes. Eso es cierto, porque yo tuve la oportunidad de estar con ustedes ahí y estuve hablando con ustedes. Vino desde la dueña hasta cada uno de los ejecutivos de todo el país. Y la verdad que es otro tipo de información la que se puede brindar en un stand de ese estilo. Mirá, nosotros, además de ustedes, hicimos notas con muchos de los stands. Muchos representan a países como México, Colombia, bueno, muchos países. Sí. Y muchos estados de los Estados Unidos. Inclusive, estuvimos con la gente de Visitusa, donde le hicimos una nota a la directora internacional de Disney, que justamente tenemos el audio, lo vamos a pasar después. Bien. Y con la directora de comunicaciones también del grupo Disney. Bueno, y nos llevamos la sorpresa de la buena atención, en el caso de Coris, donde realmente quien quería saber algo, ahí lo podía averiguar y se iba sabiendo exactamente. Damián, una cosa importantísima. ¿Por qué no nos contás los productos que ustedes tienen? Bien. Y más o menos en qué promedio están en relación al mercado, etcétera. Coris tiene una gama de productos que es para todo tipo de pasajeros. Desde el más económico hasta el más completo. La idea de Coris es ofrecer productos que al pasajero realmente le sirva. Muchas veces escuchamos que pasajeros están en el exterior y se quedaron sin cobertura. Y es un dolor de cabeza, tanto para la familia, para el pasajero y para la gente de viajes. Entonces, desde Coris siempre tratamos de ofrecer productos intermedios a completos. Y la verdad que nosotros, en la gama de productos, tenemos más de 30 ítems de servicios. Uno, cuando piensa en lo que es la asistencia al viajero, siempre se imagina la parte médica. Si me enfermo, si me caigo. No, pero hay otras cosas. No hay que olvidarse que la cobertura es integral. Incluye medicamentos, demora de equipaje, demora de vuelos, cancelaciones. Hay 30 ítems que tenemos que hacen que el pasajero, si contamos la asistencia, se vaya realmente bien cubiertos. Y hoy contamos con varios ítems que son diferenciales. Que el pasajero cuando va a la agencia y la gente de viajes lo vende, lo ofrece. Y el pasajero termina confiando en Coris. Entonces, siempre yo menciono dos o tres. Uno de ellos es la garantía de cancelación de viaje. Hoy el pasajero argentino suele comprar su viaje con mucho tiempo de anticipación. Es cierto. Uno, para viajar en enero, arranca a cotizar con la gente de viajes tres, cuatro, cinco meses antes. Antes, exactamente. Y uno no sabe qué puede llegar a pasar hoy, noviembre, en febrero. Correcto. Entonces, contratar la asistencia que viene ya con un seguro de cancelación. Toda causa. O sea, el pasajero no quiere viajar por cualquier motivo, Coris le va a reembolsar el dinero que contrató en el viaje. Es uno de los servicios más importantes. Porque, como te digo, hoy la gente no contrata el viaje hoy para viajar este fin de semana, sino lo hace con mucho tiempo de anticipación. Este ítem de gasto de cancelación está en todos los productos de la línea de folleto que tiene Coris. No hay que sacar un extra. Todos lo incluyen y la verdad que está bueno que lo tengan en cuenta. Y el otro ítem que se incorporó este año, y un poco era lo que te decía yo de escuchar las necesidades de los clientes. El tema tabú que tenían todas las compañías de asistencia al viajero, era el tema de las enfermedades preexistentes. Lo que uno tiene ya antes de viajar. Durante mucho tiempo era algo que no se cubría. Y cada vez que el pasajero se lo apuntaba a la gente de viajes, era un dolor de cabeza porque nadie lo tenía y no sabían cómo explicárselo. Igual no tienen mucha información algunos agentes de viajes. Es verdad. Y ustedes están haciendo mucho workshop, están haciendo mucha información, mucha docencia. Y realmente eso es importante porque lo bueno cuando va a comprar uno, un pasaje, sabemos que es muy caro, digamos, no muy caro. Es un costo importante viajar. Mira, lo que vos decís, nosotros le pusimos un nombre. Generar conciencia. Correcto, correcto. Sí. Muchas veces cuando ofrecemos y explicamos los servicios parece que damos miedo. Mira si te pasa esto o te pasa lo otro. Y no queremos generar miedo sino conciencia de lo que a uno le puede pasar en el exterior. Y el tema de las preexistencias es muy delicado porque para cualquier empresa de asistencia al viajero es un riesgo cubrir ese tipo de enfermedades porque está más predispuesto a utilizar el intestino. Bueno, Cori se empezó en octubre de año pasado incorporando un plan llamado Global Plus. Que es un plan que cubre 80.000 dólares de cobertura y se agregó un ítem que es 10.000 dólares en enfermedades preexistentes. Que la verdad es un producto que se vendió muchísimo pero tenía un cierto bache. Este ítem de preexistencia se cubría hasta los 70 años. La verdad que era un adelanto. Fue muy fuerte el cambio de cubrir este tipo de enfermedades de 0 a 70 años porque cualquier pasajero puede tener una preexistencia. Yo si me pongo el mismo ejemplo, yo tengo 24 años y soy alérgico al tomate. Si yo como tomate en cualquier parte del mundo me voy a brotar y es una preexistencia. Pero nos quedaba un espacio que no estábamos cubriendo. ¿Qué pasa con los pasajeros de 71 a 85 años? Que también están predispuestos a tener alguna enfermedad preexistente. Y creamos una línea de productos más premium que se llaman Coris 100 y Coris 300. Que el Coris 100 por ejemplo tiene 100.000 dólares de cobertura y 30.000 dólares de cobertura para enfermedades preexistentes hasta los 85 años. El segmento nuestro de liderazgo en el tema de Vacacionar Top, que así se llama nuestro segmento de turismo, es para un público de alto poder adquisitivo. Es decir que lo que vos estás comentando realmente es importante para quien nos escucha por qué. Porque hay gente que tiene la posibilidad de comprarlo, no tiene inconvenientes. No pregunta a lo mejor cuánto va a costar. Quizá lo pregunte para hacer un número. Pero lo que le importa es qué le están ofreciendo. Que se haya tranquilo el pasajero, contratando los productos intermedios a completos, como el producto Global, el Global Plus o el Coris 100 y el 300. Entonces, se queden tranquilos que ante cualquier necesidad van a contar con un buen producto. Contame algo importante. Hay gente que viaja por 7 días, por 14 o que quiere un seguro por 45 días para usar durante el año. ¿Por qué? Y porque son empresarios o ejecutivos que no saben cuándo van a viajar. Pero por ahí viajan y hacen uno o dos estados de algún país o una o dos ciudades por trabajo. Bueno, vos mismo cuando viajas vas a 3 o 4 lugares. Bueno, nosotros tenemos dos posibilidades. Los bloques de días, vos contratar el viaje a Brasil de 8 días, sacás los 8 días, que hoy tenemos un promedio de 50, 60 dólares, un poquito más, un poquito menos. Y tenemos la posibilidad de los multivirajes anuales. Para aquellos pasajeros que realizan 2 o 3 viajes o más durante el año. Ese es importante porque es un poco el perfil de nuestro programa. Es que si un pasajero hace la cuenta por cada vez que viaja, sacar una asistencia nueva, la verdad que termina a veces pagando más, sacando un anual que la tiene durante todo el año y puede hacer la cantidad de ejes que quiera. Y la verdad que hoy el corporativo puntualmente es el que saca esta asistencia. Justamente, mucha de la gente que nos escucha son empresas corporativas que viajan su personal. Generalmente son altos ejecutivos, empresarios. Es más, nosotros mismos cuando nos invitan a algunas presentaciones en el exterior, viajamos con los ejecutivos. Bueno, para que te des una idea, el producto anual que más se suele vender, que es el producto global, tiene una tarifa de 218 dólares. Y la usan para todo el año. Realmente... ¿Por cuántos días? ¿45? 30 días. 30 días. O sea, pueden viajar las veces que quieran sin superar los 30 días en un viaje. Viajan 30 días y vuelven, 20 días y vuelven. Se van a Uruguay 3 días y vuelven. ¿Qué costo tiene este? 218 dólares por pasajero. ¿Es el plus más importante o...? Es uno de los más intermedios, realmente. Y la verdad que es el plan que más se emite para el tipo de casos. Lo raro es que sea por 30 y no por 45 días. ¿Sabés por qué te pregunto? Sí. Porque muchas veces cuando te decía vos que nos invitan, los 45 días se hacen enseguida. Es decir, generalmente nos invitan por dos semanas. Tenemos tres modalidades igual, ¿eh? Ah, correcto. Tenemos el global, el anual 30, 60 y 90. Perfecto. 30, 60 y 90. El pasajero es el que elige. Correcto. Sabiendo cuántos días suele viajar, puede ir eligiendo. Correcto. Bueno, tenés costos del 30, del 60, estimado, ¿no? Sí. En el caso del 30, como te decía, eran 218. En el caso del anual de 60 días, 318. Apenas 100 dólares más. Quiere decir que conviene cuando una persona es viajero frecuente, los 60 días. Sí, tal cual. Y el de 90. Y el de 90, 447. Entre los bloques casi no hay diferencia. Claro, exactamente. Y siempre decimos, ¿cuál es la relación entre la asistencia al viajero y el aéreo? Y ese es casi el 3 o el 5%. Correcto. O sea, cuando uno contrata un aéreo o un paquete, en relación a lo que es la asistencia al viajero, va entre el 3 y el 5%. Una pregunta que me parece importante. Por ahí muchos CEOs viajan con gente de la empresa. Pasa que viaja uno y se llama a lo mejor un gerente de marketing, un gerente de ventas exclusivamente. Y cuando es así, el hecho de que vaya más gente, tiene algún tipo de bonificación, ¿cómo lo manejan? Estamos hablando si lo compra. Una empresa con el grupo, ¿no? Digamos, no que compra uno y uno y uno. No, sino que ya uno va sabiendo de que por ahí van 3 personas y es de la misma compañía, del mismo bloque, y el mismo cheque, de alguna manera. Obviamente que tenemos tarifas de proyectos, que son por pasajeros. Cuando son grupos, somos mucho más flexibles. Vemos qué les conviene. Se puede armar productos especiales, porque muchas veces van a un evento puntual, si son periodistas, ver si podemos incluir un seguro que cubra micrófonos, las cámaras de grabaciones. Mismo ahora, te quiero comentar que en este mes de noviembre vamos a estar presentes en lo que es el Ironman de Mar del Plata y vamos a sacar un plan específico que cubra las bicicletas, por ejemplo. Y algo que te decía, como decías vos, en relación a la cantidad de pasajeros, todos los meses tenemos promociones, por si van 2, si van 3, si van 5. Entonces, cada cotización la vemos puntual con cada cliente para ver qué producto y qué cobertura hace falta para esa cotización. Bueno, yo te voy a comentar algo, me están llegando un par de gacetillas, que son empresas con las cuales nosotros normalmente damos las gacetillas. Después de leer esta gacetilla, señor director, después de esta gacetilla nos gustaría ver las imágenes y lo grabado de Disney. Bueno, Movistar continúa en su apuesta por la renovación tecnológica y le mejora los planes a 2 millones de clientes sin modificar lo que pagan actualmente. Por segunda vez en el año, la empresa ofrecerá más minutos libres para realizar llamadas a móviles de todas las operadoras de la Argentina en forma proactiva sin agregarle costos adicionales a sus clientes con el objetivo de adaptarse al tipo de consumo que ellos tienen y garantizar la mejor oferta en relación al precio del plan. Movistar anunció hoy de que va a manejar y mejorar los planes a 2 millones de clientes sin que se le modifique el precio. Esta iniciativa se lleva adelante por tercera vez en los últimos 18 meses. Esta es una forma de una adecuación de planes mediante el cual se otorgan a los clientes con planes pospagos los mejores beneficios de la oferta. Y lo importante de esto es que estas mejoras comenzarán a regir a partir de este mes de noviembre dependiendo de las fechas exactas del ciclo de facturación de cada cliente. En 2016, Movistar ya le había ofrecido mejoras proactivas a 3 millones de clientes y en mayo de este año se habían mejorado planes a 4 millones de clientes. Con esta iniciativa, la empresa sigue a la vanguardia en la revolución tecnológica en la Argentina, liderando su desarrollo y acercándoles a sus clientes todas las herramientas para que puedan disfrutar de la mejor experiencia. Bueno, esto nos acaba de informar en este momento telefónica y que yo comparto con Damián Berdicheschi porque seguramente para ellos el teléfono también es muy importante. Señor director, podemos poner las imágenes de Disney. Un segundito, quiero comentar algo acerca de esto. Nosotros estuvimos en la FIT, como hablábamos recién, con la gente de Disney en el stand del grupo que participaron las empresas americanas, también estuvimos con la de otros países, y en este caso estuvimos con Hidalis Mercado de Disney y con María Fernández Ayas, que ella también es del grupo Disney. Bueno, Hidalis está en el tema de comunicaciones y bueno, ahora vamos a ver y a escuchar un poco lo que nos dieron y pudimos hacer esta nota en exclusiva en la FIT. Alfredo Di Sanso, liderazgo, vacacionar top. Estamos con María Paz Fernández Ayas, esa es la directora de ventas internacionales, nada menos que de Disney, y con Hidalis Mercado Fuster, que es Relaciones Públicas, manager de Disney también. Nosotros estuvimos haciendo la nota con el presidente de la FIT, nada menos que adelantándonos a lo que se iba a ver acá. Le hicimos una nota a las instituciones adheridas a la FIT y bueno, y ahora tenemos la suerte de que nos dé esta nota por un lado María Paz y luego Hidalis. María Paz, quería preguntarte un poco los cambios de Disney y a ustedes quiero decirles que todo esto lo van a ir viendo porque nos acaban de entregar un pendrive que nosotros vamos a pasarlo mientras ellas nos cuentan un poco sobre Disney. María Paz, gracias por estar con nosotros y contanos un poco sobre las novedades de Disney. Siempre un placer. Bueno, ¿cómo tenemos novedades este año? Recientemente yo, fue en mayo de este año, abrimos al Mundo de Pandora en Disney's Animal Kingdom, que es uno de los cuatro parques temáticos en Walt Disney World Resort, Florida. Entonces, si no lo han visto, yo los invito a que vengan a Disney's Animal Kingdom a ver el Mundo de Pandora. Lo que viene en el futuro serían dos tierras nuevas. Uno en Disney's Hollywood Studios temado a la película animada de Toy Story que va a abrir el año que viene, en el verano. Y el año que le sigue, también vamos a abrir una tierra nueva dedicada a la película de Star Wars. Sino cada año, de aquí al año 2021, a donde Walt Disney World Resort cumple los 50 años de aniversario, van a ver algo nuevo constantemente. Y Dalis, bueno, ya que tengo a las dos, voy a aprovecharlas a las dos. Es un gusto que estés con nosotros y querías que nos cuente vos, como una manager de relaciones públicas de Disney, cómo es tu tarea en Disney y qué cosas le podés contar a la gente que además va a estar viendo el material que nos diste. El gusto es todo mío. Mira, lo que te puedo contar es que la magia no termina. Estamos entrando en una época que es la más maravillosa del año para lo que es la temporada de viaje para los argentinos. Nos vienen a pasar algunos la Navidad y estamos arrancando ya con todos los espectáculos específicos de la Navidad y una de las novedades este año es en Disney's Hollywood Studios donde el que ya conocíamos, el hotel, el Hollywood Tower, ahora se va a tener proyecciones que es algo que antes no tenía. Entonces, igual que tenemos un espectáculo de proyecciones sobre el Castillo de Cenicienta, Happily Ever After, que inauguró en mayo, es el conocido show que tiene fuegos artificiales, la sorpresa final de la noche con campanita. Lo hemos renovado, ahora se llama Happily Ever After. Continúa campanita, así que no tienen que preocuparse, pero ahora tiene mayores proyecciones gracias a la tecnología, el mapping, los fuegos artificiales. Además, dura 18 minutos que en sí es el más largo dentro de los espectáculos Disney. Lo nuevo en la Navidad en Disney's Hollywood Studios. Muy bien, te contó este verano estadounidense inauguramos Pandora que es un imperdible. Las atracciones dentro de Pandora vienen siendo Flight of Passage y es un simulador multisensorial donde puedes sobrevolar el mundo de Pandora, la luna de Pandora. Sientes a ese Banshee, que es este animal sobre el que montas y sobrevuelas, lo sientes respirar, sientes el agua, los olores, las sensaciones. Es algo que nos cuentan que no tiene, es más allá de una atracción, más allá de una experiencia. Igual tenemos que ese lugar, son dos tierras en una porque de noche se convierte en un lugar completamente bioluminescente. Entonces hay que verlo tanto de día como de noche y los invitamos porque nosotros sentimos que es algo que cuando lo viven, hay que vivirlo. No puedes dejar que se lo cuenten. Y Dalis, ¿cuántos días hace falta para que vean Disney y se hospeden en esos maravillosos hoteles temáticos que tienen? Mira, para que no se pierdan nada, incluyendo los parques acuáticos y ahora tenemos Disney Springs que antes se llamaba Downtown Disney que es más allá de los parques, para que no se pierdan nada nosotros decimos al menos cinco días. En ese momento lo que también recomendamos mucho es poder hospedarse dentro de los hoteles porque es donde comienza la magia. La experiencia de poder visitar un parque en la mañana, hacer las atracciones por la mañana. El transporte. El traslado que puedes trasladarte que en sí, aunque no se hospeden, el transporte dentro de los hoteles es completamente gratuito. Pero si te estás hospedando con nosotros el traslado hotel, resort, resort hotel, es incluido en el Disney's Magical Express. No hay costo. Pero el beneficio es este, que vives una experiencia diferente. Si vas al parque con la familia en la mañana y el chico quiere tomar una siesta, van a la pileta, toman una siesta, descansan, se refrescan y hacen el parque de noche. Son dos experiencias completamente diferentes. Al poder hacer eso, quieren ir de vacaciones, quieren estar en un resort, quieren disfrutar de la pileta y es algo que no se deben perder. María, ¿qué querés agregar a lo que dijo Idalis respecto a los cambios que están haciendo? Bueno, voy a cambiar el producto un momentico y hablar sobre el crucero de Disney porque reconocemos... ¡Ay, maravilloso! Exacto. Conocemos que muchos argentinos les encanta combinar sus vacaciones no solo de tierra pero agregarle mar y siendo que el puerto Cañabral está a unos 45 minutos del Walt Disney World Resort combinar un paquete de mar y tierra es perfecto y ahora nuestra flota de Disney Cruise Line va a agregar en el futuro tres barcos nuevos con muchos destinos alrededor del mundo y en eso nosotros los invitamos que sí combinen ese paquete con mar y tierra Idalis te queremos también pedir un favor que es el siguiente cuando estés en las presentaciones si vos tenés la posibilidad vía Skype de llamar a nuestra radio salís y te ven porque tiene tres cámaras de televisión donde te van a estar viendo lo que vos hablás desde allá y vos nos vas a estar viendo con lo cual hacemos una especie de ida y vuelta donde lo que vos digas puede estar acompañado por las imágenes bueno gracias por la invitación y hacemos lo posible claro para que puedan más que nada conocer las imágenes de este lugar mágico que les espera porque es una experiencia única bueno queremos agradecer a Idalis Mercado Fuster ella es manager de relaciones públicas nada menos que de Disney y a María Paz Fernández Salles de la parte de ventas internacionales muchísimas gracias ecomedios.com AM 1220 estamos con vos estamos en vos descarga gratis de tu celular la aplicación ecomedios podés escucharnos en vivo informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video buscala y bajate la aplicación ecomedios podés vernos en vivo en ecomedios.com ecomedios.com contenidos audiovisuales conectate con nosotros twitter arroba ecomedios 1220 comienzo espacio publicitario en telefónica creemos que cuando transitamos el mismo camino unimos fuerzas y logramos construir juntos un futuro mejor para vos para nuestros clientes y para toda la sociedad por eso buscamos superarnos día a día innovando y ampliando los servicios que brindamos acercándonos a lo que más te gusta porque estar más cerca de vos es estar más cerca de lo que querés telefónica la violencia la violencia en casa es una pared cada vez más alta y parece que nunca vas a poder salir pero al fin te animás y estás dando el gran paso de pedir ayuda la justicia está de tu lado usala es tu derecho y nuestro deber este es un aporte de fundación abon y amja asociación de mujeres jueces de argentina para promover el acceso a justicia para las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar 0800 666 8537 www.fundacionabon.org.ar exxonmobil líder en tecnología para la operación segura y eficiente de recursos no convencionales de gas y petróleo está contribuyendo con el progreso del país desde sus operaciones en la provincia de Neuquén cuando elegís conectarte hay un mundo de posibilidades para que tu mundo crezca elegí compartir elegí reír elegí aprender elegí conocer elegí soñar elegí todo Movistar uso racional del gas no es usarlo menos es usarlo bien evitemos usar el horno para calefaccionar ambientes y apaguemos el piloto de los artefactos que no estamos utilizando recordemos que calefaccionar en exceso no es saludable cuidemos lo bueno cuidemos el gas es un mensaje de gas natural fenosa la energía que piensa en Fundación Telefónica generamos proyectos integradores que nos permitan construir entre todos un mundo mejor porque el conocimiento nos ayuda a transformar juntos los sueños en realidad conoce más ingresando en www.fundacion.telefónica.com.ar Fundación Telefónica PowerSight más de una década potenciando negocios digitales email marketing análisis de big data difusión en redes sociales desarrollo web y aplicaciones ingresa a www.powersight.com.ar Hola, soy Liniers yo hice que estos boletos arrugados ahora valgan un montón vos podés hacer lo mismo si donas tus papeles al Garrahan ya sabés todos los papeles van al Garrahan ingresá en www.vaporlospibes.org.ar y enterate de qué manera poder colaborar Fundación Garrahan Bonificar la tarjeta de descuentos para comprar productos gourmet turismo vinos obras de arte moda cosmética invitaciones regalos y mucho más Bonificar la tarjeta de descuentos VIP Film Espacio Publicitario Bueno y seguimos con Damián Berdichewski quien él es supervisor de Coris Internacional tiene una experiencia de 7 años en el mercado de asistencia al viajero con lo cual conoce muchísimo de lo que es asistencia al viajero y nosotros lo que queremos comentarles a ustedes es que es importante cuando vayan a buscar algún producto que tenga que ver con la asistencia al viajero que por lo menos la agencia de turismo que se lo vende puedan ustedes preguntarles si tienen Coris y si le ofrecen a lo mejor otra marca no digo que estén en contra de otra marca pero por lo menos saber qué es lo que tiene Coris por lo que acaba de contar Damián tiene una serie de beneficios a lo mejor frente a otras compañías en donde agregan una cantidad de cosas ya dentro del paquete que hacen de que se pueda viajar con mayor tranquilidad y entre ellas bueno yo tomé nota y me mencionó recién en el caso de Global tienen 30 días por 218 dólares 60 días por 318 y 90 días por 447 lo importante de esto es que son días que ustedes van sumando en el año porque de repente viajan 5 días de repente viajan 7 y bueno esto se va sumando cuando llegan al plan de 30, 60, 90 días queda cubierto lo que ustedes pagaron por otro lado están haciendo mucha docencia explicando qué es Coris y qué es lo que está ofreciendo va a ser algo importante en Mar del Plata y bueno nos gustaría que nos cuente un poco acerca de todo esto y algo que dijo fuera del aire respecto al tema teléfonos al tema seguros en el caso este de Estados Unidos porque acabamos de ver la presentación de los directores de Disney y esa fue una primicia exclusiva para nuestro programa bueno Damián ya que estás acá qué mejor que vos para explicar todo esto recién veíamos las imágenes de Disney que son increíbles realmente uno piensa en las atracciones esto es nuevo esto se lanzó en la fit y nosotros lo tenemos como exclusividad como primicia la verdad que uno dice quiero ir ya la verdad que es increíble y yo a mí me toca hablar de la parte que es un poco más fea lamentablemente Estados Unidos tiene unos tienen unos increíbles pero lamentablemente en lo que es la parte médica es el país más caro del mundo es cierto voy a poner un ejemplo de lo que puede ser el costo de una apendicitis en Israel aproximadamente son 7.000 8.000 dólares que es mucha plata es más o menos como acá sí tal cual pero la misma patología apendicitis misma cantidad de internación la operación en Estados Unidos puede rondar en 80.000 dólares claro es mucho más caro entonces cuando nosotros nos piden una cotización y el destino es Estados Unidos recomendamos como mínimo una cobertura de 80.000 dólares como mínimo correcto porque sabemos los costos que tiene en el país y además es uno de los destinos más turísticos para el argentino hoy el argentino el argentino elige mucho o Nueva York o Miami por las compras y la verdad que desde nuestro lugar recomendamos siempre llevar coberturas altas conociendo los costos de cada país obviamente y lo otro que mencionabas con con relación a las comunicaciones durante los 7 años muchas veces escuchamos de los clientes del cliente final que es el pasajero y mismo en la agencia de viajes la dificultad de no saber cómo marcar el teléfono en caso de emergencia muchas veces tiene que marcar el código diario para salir del país el más cero uno y después el número de teléfono y ante el nerviosismo de que se está pasando algo malo uno se puede equivocar lo que hicimos durante el año pasado fue incorporar varias herramientas para que la comunicación sea mucho más fácil y más práctica lo primero que se hizo fue lanzar el whatsapp vos por whatsapp podés escribirnos hola soy Damián mi voucher es x me paso esto en Madrid voy a un médico me mandan un médico a domicilio todo por whatsapp es decir agenda del teléfono estando acá en Argentina es un celular argentino y solamente con escribir como le escriben a cualquier amigo para contarle que están haciendo nos escriben a nosotros es decir se evitan el paso de estar marcando el más uno cinco mucho más práctico también una pregunta importante que muchas veces nos han hecho a nosotros desde el punto de vista de la gente que nos ha visitado cuando una persona tiene un ligero inconveniente es imprescindible que se comunique con ustedes porque ustedes le van a dar el mejor lugar porque ya tienen la experiencia en donde los costos sean razonables también y donde ustedes sepan que esos médicos o esos institutos son aquellos institutos con los que ustedes trabajan asiduamente cuando hay un problema entonces de alguna forma es todo mucho más fácil son muchas variables las que se toman en cuenta al momento de elegir qué hacer correcto sin mandarlo a un médico a domicilio correcto el pasajero que tiene está muy acostumbrado al médico a domicilio y a veces hay países o ciudades que esa modalidad no existe o sea poca frecuencia y que eso depende del país no de ustedes ustedes hacen lo que pueden para que todo esté resuelto y también depende mucho de lo que le esté pasando al pasajero claro no es lo mismo una urgencia que algo leve correcto y digo lo del médico a domicilio porque nos pasa mucho en Europa por ejemplo en Italia médico a domicilio después de las 10 de la noche no existe entonces eso es lo que es siempre tratamos de comentarle a la gente de viaje de la misma manera que le explicamos el producto explicarle lo que pasa afuera todo lo que contás vos mucha gente no lo sabe no tiene idea y tiene que estar enormemente agradecida de que vos se lo puedas decir claramente y no que sea digamos que lo que le pase que le pase es decir es importantísimo que se los estés adelantando lo esencial de la asistencia del ejero es que en el momento que te sucede el hecho o dentro de las 24 horas nos desaviso si vos llamas a Coris de alguno de todos los medios que tenemos de comunicación que repito es el teléfono es el mail es el Skype es el Whatsapp tenemos una aplicación móvil que el pasajero también la puede utilizar para pedir asistencia de alguno de esos medios de comunicación nos avisan y nosotros le coordinamos la asistencia del modo más rápido más sencillo porque muchas veces hay ciudades que están lejos de los centros médicos se analizan muchas variables para que dentro de lo malo que le está pasando al pasajero porque realmente si usan la asistencia es porque algo malo le sucedió eso está le puede pasar acá en Buenos Aires sea lo más leve posible Damián en un ratito seguimos tengo otra gacetilla que se nos está bajando en este momento y nosotros tratamos que la gacetilla sea instantánea porque todo esto es comunicación y enseñanza a la gente fíjate vos que con esta gacetilla que yo comenté vos estás hablando de algo importantísimo que tiene que ver con la salud en el exterior realmente muchas veces eso no se comenta digamos te dan el seguro vos lo lees o no hay letra chica bueno yo quiero decirles a ustedes que Movistar y Ericsson realizaron la primera demostración 5G en Argentina las compañías utilizaron el banco de pruebas 5G MMWave 28GH2 con una velocidad récord de 20 GB estuvieron Nicolás Brandoli vicepresidente de Ericsson Sudamericana estuvo el ministro de Modernización de la Nación Andrés Ibarra el presidente ejecutivo de Telefónica Argentina Federico Raba y Federico Raba como presidente ejecutivo de Telefónica dijo que Ericsson elige a Movistar por ser el partner más desarrollados para esta iniciativa lo importante de esto es que esto habla un poco de los cambios que se están produciendo en la Argentina siempre para mejor del cliente y dado que se prevé la tecnología 5G se lanza al mercado para 2020 a nivel mundial y esta prueba es el primer paso para preparar a la Argentina ante la tecnología de la siguiente generación Federico Raba dijo que cabe destacar que se eligió la ciudad de Buenos Aires como sede para este trial ya que la misma tiene todas las características geográficas edilicias y de densidad poblacional y de alto uso de espacio radioeléctrico que posibilitan una prueba eficiente de esta tecnología del futuro Telefónica a través de su marca Movistar es la compañía líder en comunicaciones integrales que provee servicios fijos y móviles a 26 millones de usuarios en todo el país y Ericsson lidera las innovaciones 5G a nivel mundial y fue el primero en lanzar al mercado un radio y núcleo combinados para los casos de uso 5G bueno esto queríamos leérselo para que ustedes estén también sabiendo que es lo que está haciendo en la Argentina con los cambios tecnológicos y los avances que se están haciendo Damián yo también quería pedirte que no te olvides porque dentro del deseo que tenés de informar que es mucho y que a lo mejor no alcanza un programa que no te olvides de dar los datos de Coris es decir cómo la gente puede contratar o cómo puede consultar con Coris para que cuando va a una agencia de turismo le diga no mire yo hablé con la gente de Coris y vamos toda la familia bueno queremos saber un poco más acerca de la agencia para que le ofrezca Coris bueno lo primero que voy a decir es que nuestro principal canal de clientes es la agencia de viajes por supuesto así que a todos los pasajeros vayan a su agencia de viajes de confianza y le pidan Coris coticen Coris pregunten correcto que coticen Coris la verdad que es que se informen realmente porque es mucha información y está bueno que la gente que es el profesional que está yo creo que está capacitado lo va a asesorar bien para que se vaya a otro país con la mayor tranquilidad posible exactamente Damián contame un poco los workshops que están haciendo las presentaciones yo asistí a una de ustedes y me pareció fantástica la gente de ustedes realmente está muy capacitada para esto ¿qué tienen programado de acá a noviembre del año que viene? bueno el 2017 fue intenso tuvimos participación en muchos eventos creo que arrancamos en febrero como te decía el balance fue muy bueno de maravillas la verdad fue un año muy positivo y bueno la presencia en estos eventos es fundamental arrancamos en el Ironman del Nordelta al mes siguiente tuvimos la participación en conjunto con Tucano que es uno de los peces gordos del turismo en su workshop de aéreos fuimos la única empresa no línea aérea que estuvo presente en el workshop donde participaron más de mil agentes de viajes la verdad que ese evento fue muy positivo estuvimos en los workshops de ECTU de la DEVI y en una serie de workshops que se realizaron en todo el interior los últimos se hicieron en Rosario y en Rafaela pero dentro de Buenos Aires y dentro de todo el país hubo workshops durante todo el año y estuvimos presentes se podría decir que en casi todos en un ratito seguimos Damián señor director nosotros estuvimos presentes en el 93 aniversario de la Cámara Argentina de Comercio en el Hotel Hilton en donde su presidente hizo una charla bastante importante de todo lo que se está haciendo de lo que significa la Cámara Argentina de Comercio en lo que es la economía de la Argentina y bueno y si podemos escuchar nos gustaría saber un poco o que ustedes sepan un poco qué es lo que estuvimos nosotros participando estamos en el 93 aniversario de la Cámara Argentina de Comercio en el Hotel Hilton Alfredo Di Sanso liderazgo de Comedios AM 1220 en este momento está empezando la presentación del evento del 93 aniversario de la Cámara Argentina de Comercio a las empresas y entidades socias que nos acompañan en este importante festejo muy buenas tardes muy feliz aniversario para la Cámara en nombre de todo nuestro gobierno pero muy especialmente en nombre de nuestro presidente Mauricio Macri que le manda un abrazo muy grande hoy no pudo estar pero estamos varios acá en el gabinete representándolo espero que yo les transmitiera este saludo y felicitación por este nuevo aniversario creo hablábamos hace ratito con Pancho antes de venir para acá y estamos viviendo un tiempo de entusiasmo esa era la palabra que define este momento en el que estamos viviendo que nos toca vivir en la Argentina con este entusiasmo porque vemos que va quedando atrás el temor a una crisis económica y estamos claramente en la cera de crecimiento en el desarrollo de forma sustentable de forma consolidada así a bajos en un camino claro hacia reír entusiasmo porque hemos pasado unas elecciones muy importantes para demostrar más allá del fuerte respaldo que sentimos como gobierno como cambiemos que la madurez de la sociedad argentina valora el diálogo valora la democracia valora la paz rechaza la violencia y pudo transitar esta transición de todos los años de manera ejemplar bueno lo marcan en muchos lugares del mundo cuando ve todo lo que está ocurriendo a mí estamos en el 93 aniversario de la Cámara Argentina de Comercio Servicios el Hotel Hilton y quien está hablando es Marcos Peña Alfredo Di Sanzo y con medios AMM220 liderazgo de esos básicos que avanza sector por sector área por año buscando construir esos acuerdos duraderos que nos permitan que este crecimiento se acelere se profundice y llegue realmente a todos los sectores de nuestra sociedad particularmente los sectores más vulnerables que son los que realmente necesitan que este crecimiento llegue y llegue rápido y llegue a todos los argentinos el licenciado Marcos Peña y lo despedimos con un cálido aplauso agradeciendo una vez más su presencia las palabras de apertura del señor presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios el doctor Jorge Luis Tifioni señores representantes de los poderes ejecutivo legislativo y judicial de los tres niveles de gobierno señores miembros del cuerpo diplomático señores socios señores empresarios señores representantes de entidades empresarias de todo el país señores representantes de entidades sindicales señoras señores en nombre de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios les doy la bienvenida a este encuentro con motivo de celebrarse un nuevo aniversario de nuestra identidad 93 años han pasado desde aquel 7 de noviembre de 1924 en el que un grupo de hombres se convocó para dar nacimiento a esta Cámara hoy con orgullo podemos decir que somos una institución gremial empresaria líder representante del sector comercio y servicio de la Argentina con una fuerte vocación general y proyección internacional para dimensionar la relevancia de nuestra Cámara puedo señalar que somos una de las 6 entidades de cúpula en la Argentina que englobamos a una red de más de 900 Cámaras asociaciones y generaciones regionales y sectoriales de todo el país además agrupamos de manera directa a empresas de todos los tamaños y nuestros asociados se destacan en múltiples ámbitos podemos decir también que entre los diversos convenios colectivos que negociamos se encuentra el empleado de comercio que con más que un millón de trabajadores comprendidos es el más numeroso de la Argentina y como tal marca tendencia para otros acuerdos el federalismo es un concepto que tenemos bien en claro en nuestra institución la fuerte representación de las provincias en el consejo directivo y la realización de múltiples actividades con nuestros socios de todo el país son prueba de ello solo este año organizamos jornadas de empresarias en las ciudades de Rosario Córdoba Santa Fe Guarehuaychú Posadas Corrientes Salta San Miguel de Tumán Mendoza Neuquén y Bahía Blanca Jorge Luis Di Fiori dirigirá unas palabras el señor ministro de producción de la nación ingeniero Francisco Cabrero Gracias por la invitación Jorge muchas gracias por su invitación y felicitaciones a la Cámara General de Comercio por los 183 años muy buen discurso hay muchos valores mucha visión de hacia dónde se va la Argentina que compartimos claramente pero si me permitís yo querría hacer referencia un poco a la coyuntura lo que está pasando en estos pocos días que faltan antes de terminar este año me parece que un punto de parte interesante es hacer referencia a lo que vos llamaste fundacional que fue el discurso de Mauricio Macri hace unos pocos días respecto de qué esperamos cuál es el camino cuál es la hoja de ruta de la Argentina para los próximos meses hizo referencia a algunos temas que sin perjuicio de muchos otros la agenda por supuesto que es muy profunda y profusa fijó tres pautas una que es la solvencia fiscal necesitamos tener un país con solvencia fiscal con disciplina fiscal y que por lo tanto sea un Estado que no gaste más de lo que recabe por lo tanto tengamos una economía ordenada disciplinada y sana acompañarte y a la Cámara y me alegro de haber podido hacer estos comentarios a tanto público que ha asistido en esta comunidad gracias por lo que invitamos a continuación al señor Secretario de Comercio de la Nación doctor Miguel Brown para realizar un brindis con todos los aquí presentes tenía un montón de cosas para decir pero ya las dijeron todas y voy a bajar la burocracia y el costo no repitiéndolas simplemente agradecerle a la Cámara Argentina de Comercio por invitarnos hoy a compartir este evento tan especial felicitarlos por los 93 años de vida y desearles que estemos en este momento sentando las bases de unos próximos 93 años y que sean los más prósperos de la historia argentina muchas gracias comienzo de espacio publicitario en telefónica creemos que cuando transitamos el mismo camino unimos fuerzas y logramos construir juntos un futuro mejor para vos para nuestros clientes y para toda la sociedad por eso buscamos superarnos día a día innovando y ampliando los servicios que brindamos acercándonos a lo que más te gusta porque estar más cerca de vos es estar más cerca de lo que querés telefónica la violencia en casa es una pared cada vez más alta y parece que nunca vas a poder salir pero al fin te animás y estás dando el gran paso de pedir ayuda la justicia está de tu lado usala es tu derecho y nuestro deber este es un aporte de Fundación Abón y AMJA Asociación de Mujeres Jueces de Argentina para promover el acceso a justicia para las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar 0800-666-8537 www.fundacionabon.org.ar En Movistar tenés un plan de comunicaciones a tu medida atención personalizada y la tranquilidad de que con nuestros servicios exclusivos tenés más beneficios siempre informate en el 0800-321-1116 Movistar compartida la vida es más uso racional uso racional del gas no es usarlo menos es usarlo bien evitemos usar el horno para calefaccionar ambientes y apaguemos el piloto de los artefactos que no estamos utilizando recordemos que calefaccionar en exceso no es saludable cuidemos lo bueno cuidemos el gas es un mensaje de gas natural fenosa la energía que piensa en Fundación Telefónica generamos proyectos integradores que nos permitan construir entre todos un mundo mejor porque el conocimiento nos ayuda a transformar juntos los sueños en realidad conoce más ingresando en www.fundacion.telefónica.com.ar Fundación Telefónica PowerSight más de una década potenciando negocios digitales email, marketing análisis de big data difusión en redes sociales desarrollo web y aplicaciones ingresa a www.powersight.com.ar Hola soy Luisana Lopilato yo hice que estos recordatorios que nadie recuerda ahora valgan un montón vos podés hacer lo mismo dona tus papeles al Garrahan ya sabés todos los papeles van al Garrahan ingresa en www.vaporlospibes.org.ar y enterate de qué manera podés colaborar Fundación Garrahan Bonificar la tarjeta de descuentos para comprar productos gourmet turismo vinos obras de arte moda cosmética invitaciones regalos y mucho más Bonificar la tarjeta de descuentos VIP Fin Espacio Publicitario Bueno y seguimos con Damián Berdichevsky que nos está contando un poco acerca de la asistencia al viajero claro él tiene 7 años en el mercado así que conoce bastante de esto Damián yo acá tengo un tríptico o un folleto si donde aparecen por ejemplo el coach internacional Schengen Basic Global Global Plus Discover Business Productos Plus digamos la persona que se acerca y pide Coris si es la persona que viaja a cualquier parte del mundo si estos productos son productos emisivos para cualquier país del mundo cualquier país del mundo siempre como te decía antes recomendamos productos desde el Global que es el producto de 65 mil dólares en adelante correcto para que el pasajero se haya bien cubierto siempre tenemos promociones mensuales que la vamos comentando en este mes de noviembre tenemos una promoción que en el producto Global está a mitad de precio cada pasajero bueno cuando vos tengas estas cosas si nos mandas una gacetilla así como hice con Movistar y con Telefónica nosotros lo damos a conocer porque este es un servicio al cliente perfecto un servicio al oyente al que nos está escuchando perfecto quería recordar la página web que es www coris.com.ar y el número de teléfono comercial 5031 1795 si digo de vuelta el teléfono comercial 5031 1795 también te quedan dos minutos para que nos puedas contar un poco más de lo que te haya quedado por decir y que no lo pudiste decir y que esto sea de utilidad para el oyente que tenga una lapicera a mano y sepa porque es beneficioso recordarle a la gente de viajes que Coris tiene una serie de beneficios y que indudablemente le van a permitir viajar con tranquilidad y no tener la zozobra de que a lo mejor el costo es mucho mayor de lo que está previsto o algo así por lo que decía Damián que es muy importante hay países donde cuesta 10 veces más el mismo problema que es un apéndice por ejemplo tal cual lo primero que quiero recomendar es contraten una asistencia al viajero cuando vayan a ver a su agente de viajes de confianza pidan por Coris codícenlo y que bueno que en el caso que sea a favor nuestro que en el peor de los casos la tengan que utilizar sepan que hay alguien en el mundo que lo va a estar cuidando una pregunta esto se suma también a lo que es el alquiler de auto no es independiente es independiente es decir el inconveniente que se le pueda presentar a una persona con el alquiler del auto corre por otro camino exactamente bueno estimado Damián fue un gusto tenerte con nosotros igualmente realmente nos permitiste hacer un programa de primer nivel nos permitiste explicarle a quien nos está escuchando la importancia de tener un seguro de viajar tranquilo y que saber que cualquier inconveniente que tenga hay alguien que lo cuida exactamente Alfredo gracias a vos por la invitación bueno nada más buenas tardes Alfredo y Sanzo para Liderazgo Vacacionar Top con Damián Berdichevsky nada más y muchas gracias